Hola hola bandita, como me los trata la vida. Espero que estén de lo mejor, así como yo lo estoy el día de hoy, ya que por fin está disponible el GTA Operación Hakeemate. Así es, después de casi 8 meses, la storyline viene a recibir un parche de actualización, debido a algunos errores en la organización de los archivos que tuvo la SL. Aparte de las correcciones, he añadido cositas visuales para el deleite de sus ojos XDD. Aunque si aún no has jugado o completado GTA o J, te recomiendo que no lo veas. En el sentido del gameplay, no he cambiado absolutamente nada XD, ya que eso lo quiero dejar para cuando lance un remaster del mod XD XDD. Así que tranquilos, que seguirán viendo al Papi Maid Vans combatiendo con los malos. Y bueno gente, sin más preámbulos, pasemos a detallar las correcciones y mejoras de GTA o J Update. 1. Se ha corregido la última misión del capítulo 1, que te generaba el código para el capítulo 2. En el anterior archivo de instalación, dicha misión estaba presente en el segundo capítulo, y era por tal motivo que mucha gente me preguntaba la clave para jugar el capítulo 2. Dicho fallo ya no existirá más en GTA o J Update. 2. Se ha corregido la misión que te generaba la clave del capítulo 2, presente en el mismo capítulo. Relacionado a lo anterior y en pocas palabras, la misión que te daba la clave para el segundo capítulo y que estaba presente en el mismo, le quité la parte de la clave ya que si lo hubiese dejado allí, no tuviera sentido y después me los iba a hacer confundir jaja. 3. Se han añadido los audios de las misiones secundarias del capítulo 2. Dichos audios en el anterior archivo de instalación, estaban ausentes debido a un problema o porque se me pasó por alto añadirlas. Ahora sí podrás escuchar clamar a la señorita Tess en el juego Hasgix. 4. Se ha añadido nuevas guías en modo de imágenes ilustrativas, en el apartado de manual de usuario. Dichas imágenes trata sobre la correcta cronología de misiones e historia de GTA o J. Pero repito, si no has jugado o completado el mod y tienes pensado rescatar GTA o J, lo mejor es que no lo veas hasta que finalices la historia, ya que te comerías alto spoiler xd. La idea de las imágenes son para los usuarios que ya han completado toda la storyline. Y bueno banda, como todo lo bueno tiene su lado malo y obviamente el update de la SL no es la excepción, es que el peso del archivo de la versión heavy, se ha hecho un poquito más pesado, debido a las modificaciones y añadidos que tiene el nuevo archivo de instalación. Pero tranquilos, si tienen una pc de cartón, como la mía, les recomiendo bajarse la versión live de la SL. Está de más decir que ambas versiones están actualizadas y corregidas. Obviamente que la versión live está limitado en sus recursos, pero amigo, si tienes chance de bajarte la versión heavy, valdrá la pena. Y bueno gente, hasta aquí este vídeo. Espero que puedan disfrutar ahora sí como se debe de GTA Operación Jaquemate, y ya saben, si tienen alguna duda, sugerencia o lo que sea, háganmelo saber en los comentarios o mediante Discord. También me gustaría saber qué opinan sobre la storyline. Un placer como siempre tratar con ustedes. Olvidaba decirles, que dentro de 24 horas, los links de descargas de las antiguas versiones heavy y lit, del trailer de lanzamiento y demás vídeos de GTA o J, serán removidas, para que los únicos links de descargas, sean el update que les acabo de compartir. Gracias por haber visto el vídeo, se despide su veo, Mr. Bineu. Y recuerden, me tañeque que todo pasa. Hasta luego y gracias.